Hablamos de horarios, de horarios en el trabajo. Los expertos creen que dedicamos demasiado tiempo a comer y a desayunar en el puesto de trabajo. Los propios empleados creen que es necesario para recuperar fuerzas. La costumbre española de sentarse a la mesa requiere su tiempo. Para comer hay que masticar 37 veces cada vez que se come, para que el estómago vaya bien y te mueras de viejo. Y aquí va muy rápido, muy rápido. Sí, hombre, la gente viene con prisa. Pero aún así dedicamos a comer más de lo que se recomienda. Estamos una hora. Generalmente están los restaurantes ocupados y a lo mejor sí que tardas algo más. Con 40 minutos sería suficiente, según los expertos, que nos invitan también a desayunar en casa. Para de esa manera no llegar al lugar de trabajo a la hora, hora y media, concretamente hacer el auto para el desayuno. Sin paradas aseguran que seríamos más productivos. Con esto de la productividad nos están colando muchas cosas. Muchas veces las comidas sirven para cerrar asuntos de trabajo, para coordinar equipos. Son derechos que tenemos adquiridos desde hace muchos años. Volves al puesto de trabajo y volves con las energías renovadas otra vez. Para la mayoría el descanso es necesario y no una pérdida de tiempo, porque aunque el objetivo final sea que la jornada termine a las 6 de la tarde... Nosotros solemos estar hasta las 9 de la noche trabajando, así que... Para muchos eso es solo una quimera. El próximo lunes dará comienzo la campaña de vacunación antigripal de este año que finaliza el 30 de noviembre. Se han adquirido 120.000 dosis con un gasto de casi medio millón de euros. El objetivo, mejorar las coberturas de vacunación para los mayores de 60 años. Como cada año, la campaña de vacunación antigripal echará a andar el próximo lunes con el claro objetivo de reducir la mortalidad y la morbilidad asociada a este proceso vírico. Se suministrarán 120.000 dosis y se busca mejorar la vacunación en las personas de entre 60 y 64 años, así como la de personal sanitario. Está muy extendido todavía en la población que hay que vacunarse por encima de los 65 años, pero queremos incidir fundamentalmente en este colectivo entre los 60 y los 65. En 2011 se notificaron 13.580 casos de síndrome gripal y 49 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Unos números en los que esperan moverse durante este año y asimismo la mayor tasa de incidencia se registró en los niños menores de 5 años. Fue una gripe de intensidad moderada, fueron 13.500 casos, menos que el año anterior. Tuvo más incidencia en los niños pequeños, de 0 a 5 años, y luego fue un comportamiento normal entre los jóvenes. Y va disminuyendo con la edad. Además de las personas mayores, los adultos con enfermedades crónicas y los niños de 6 meses son los grupos de alto riesgo que deberían vacunarse obligatoriamente. El coste de las dosis asciende a 470.000 euros. Zona azul activa en San Fermín. Es una de las propuestas que se barajan desde ahora y que se alió ayer de la reunión de la mesa de los San Fermín. Se pretende evitar la realización de botellones en torno a vehículos y que las personas duerman en su interior. La primera mesa de los San Fermín es 2013, incidió en atacar las conductas más incívicas. Se puso sobre la mesa los comportamientos de algunos visitantes que alrededor de su coche crean botellones o duermen dentro, todo porque no existe la obligación de pagar zona azul. Sobre la limpieza de la ciudad, muy cuestionada este año, también se habló en la mesa. Se ha hecho mucha fiesta de calle, también ha podido contribuir a eso la crisis, que el consumo dentro de los locales sea menor y entonces ha habido mucho vaso, mucho resto en la calle. La mesa no trató el tema del reaureo oficial en 2013, pero el alcalde ya ha manifestado que a día de hoy no está por la labor de volver a incluirlo en el programa tras los incidentes de julio. Entonces para mí era, yo lo dije, que era como un termostato que marcaba el ambiente, el grado de crispación que había en la ciudad el año pasado y no funcionó. Y luego eso, unido a la redacción de los grupos, a fecha de hoy me hacen ser pesimista respecto a que se recupere, pero bueno, igual uno va cogiendo tono con el paso de los días y lo va viendo mejor y volvemos a apostar por él. La mesa trató otros temas como evaluar si el lugar de los baños públicos es el correcto o si hay que fomentar a través de los medios de comunicación otra imagen más cívica de la ciudad. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osesuna ha vuelto al trabajo en Tajonar, pese a que hay parón liguero, los rojillos continúan ejercitándose. Al mal tiempo buena cara, así ha salido en sala de prensa el portero Andrés Fernández. El murciano ha afirmado que dentro del vestuario aún no se han encendido las alarmas. Andrés Fernández es un hombre positivo, de ahí que no vea tan negra la situación del equipo y confíe en que el parón, lejos de ahondar en la herida rojilla, ayude a salir adelante. Soy una persona que no me gusta darle vueltas a las cosas, sino ir paso a paso. Y si toca parón hay que aprovecharlo positivamente para analizar y la verdad que también para desconectar. Porque al final llegas a una situación que parece más complicada de lo normal y yo creo que nos puede venir bien, limpiar un poco la mente y venir con muchas ganas de cara al próximo partido. El arquero no ve tantas carencias en el equipo como su situación clasificatoria indica. Para Andrés la plantilla no está exenta de calidad. Esa no es la causa del mal arranque liguero. No veo al equipo mal, lo veo bien en defensa, lo veo bien arriba en todos los sitios. Lo que pasa es que nos falta quizá un pelín de mentalidad de creer en nosotros mismos, de querer ir a por el partido desde el primer minuto hasta el final. Andrés ha revelado que a él no le llegaron ofertas para marcharse esta campaña, a la vez que ha mencionado no arrepentirse de haberse quedado en Pamplona. No tuve ninguna oferta y yo he estado muy a gusto aquí y me quedé aquí. Si hubo alguna oferta o no, pues yo creo que es el club el más indicado. Tampoco he querido preguntar mucho, no he querido saber la situación. El murciano ha jugado todos los minutos hasta ahora encajando un total de 11 goles en 7 jornadas. El entrenador José Luis Mendilibar ha facilitado la convocatoria para el amnistoso. Los rojillos van a disputar mañana ante el Toulouse en Mont-de-Marsan, Francia. Viaja todo el equipo salvo armenteros, Lolo, Arribas, Llorente y Nino. El almeriense no se va a entrenar en toda la semana por culpa de una pubalgia. Un grupo de aficionados de la peña osasunista La Tarta ha regalado al capitán Pachi Puñal un brazalete con el escudo y los colores de la entidad rojilla con motivo del récord de partidos, defendiendo la elástica. El de Huarte sumó ante el Atleti su partido 463, igualando a Echeverría como futbolista con más partidos en Osasuna. Dentro de dos semanas ante el Betis podría superarlo. Un obsequio de agradecimiento de la hinchada a todo un ejemplo también para el vestuario. Para mí un líder lo tenemos y lleva 463 partidos, lleva un mogollón de años aquí y yo creo que a lo mejor el líder yo creo que no es el que más grita sino el que todo el mundo se ve reflejado en él y para nosotros Pachi es un ejemplo, es que lo ves y siempre tiene ganas, siempre va, siempre está con voluntad y yo creo que para mí es el líder. Bueno, pues peor racha que Osasuna acumula el Betis a Naitasuna. El conjunto pamplonés ha perdido todos los encuentros que ha disputado en la presente campaña de la Liga Sobal. Navarro sumaron ante Guadalajara su quinta derrota en cinco partidos. En todos ellos, por H o por B, no se han realizado 60 minutos completos que permitan a el Betis a Naitasuna sumar sus primeros puntos. Esta pasada jornada no fue una excepción. Hemos ido dominando el primer tiempo claramente, pero un segundo tiempo que no ha sido nuestro. El segundo tiempo han jugado ellos mejor. Hemos tenido un arranque de la segunda parte un tanto desestabilizadora, que se han metido un parcial desfavorable coincidiendo con un par de exclusiones y a partir de ahí ya ha habido una dinámica de errores, de protestas, ya no ha habido un balomano fluido. Gran parte de culpa la tuvo el portero del Guadalajara, Jorge Gómez. Espléndida actuación bajo los palos en el conjunto local. Él solo logró desquiciar al ataque pamplónica. Nos hemos aguantado un poquito con Jorge Gómez y con la defensa. Y ahí hemos podido aguantar la primera parte. La segunda parte, en los tiros de seis metros ya hemos estado más acertados, hemos conseguido un poquito más de intensidad en defensa. A la sexta va la vencida y esta es muy necesaria, porque el Betián Itasuna recibe el próximo domingo al Cuatro Rayas Valladolid en la Catedral. Duelo de colistas, puesto que ambos conjuntos forman junto al recién ascendido Palma del Río, la tresena de equipos que no han estrenado su casillero de puntos. El tiempo cambia, está cambiando. Lo ha hecho ya en Navarra y de cara al fin de semana con el Puente del Pilar. También las temperaturas van a ser algo más bajas. Esperan nubes. Nos lo cuenta todo Carolina Calvo. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. Así de fuerte brillaba el sol ayer. No solo en Marcalain, a donde corresponden estas imágenes captadas por las cámaras de Navarra Televisión, sino en prácticamente todos los puntos de la comunidad foral. Unos días casi veraniegos que ya parece que tocan a su fin. Participa con nosotros. Mándanos tus fotos a través de la dirección de correo electrónico eltiempo, arroba natv.es, o a través de Twitter, arroba navarra, guión bajo, tv. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos registrado unas temperaturas mínimas bastante suaves para ser 10 de octubre. Fíjense, se han rondado de media las mínimas, unos 15 grados centígrados en muchas zonas. Pero sí que esta mañana ya hemos visto llover. Clara señal de que el tiempo va a empeorar, aunque no será hasta el viernes cuando empecemos a notar un frío un poquito más fuerte por la entrada de vientos del norte. Para esta tarde esperamos en la comunidad foral de Navarra cielos con nubosidad abundante y esperamos que se sigan activando chubascos y tormentas, aunque estas no van a ser ni generalizadas ni demasiado intensas. Las temperaturas para esta tarde no van a ser demasiado bajas, van a rondar entre los 22 o 27 grados centígrados. Los vientos para esta tarde van a ser flojos, variables, aunque está previsto que a última hora de la tarde se fijen del norte. Vamos a ver lo que ocurrirá mañana. En la zona norte y noreste alguna bruma o niebla matinal, con cielos en general nubosos y con lluvias que serán más probables e intensas a últimas horas y en especial en la vertiente cantábrica. En el este y sur nubosidad variable más abundante por la tarde y noche, aunque también se esperan algunos claros en los que luzca el sol, siendo poco probable que llueva en esta zona. En cuanto al oeste y centro, predominarán las nubes, aunque con momentos de sol siendo probable algún chubasco a lo largo de la tarde y noche. Las temperaturas máximas, mañana en torno a los 20 o 25 grados y las mínimas entre los 11 y los 13. El viento del suroeste por la mañana fijándose de norte a lo largo de la tarde. En cuanto a la previsión meteorológica para el resto del país, así como hoy, mañana jueves se espera un día predominantemente nuboso. El tiempo más estable y los cielos más soleados van a corresponder al sur de las Islas Canarias, donde brillará el sol. En el extremo norte, probabilidad de chubascos y lluvias, que serán menos intensas conforme vamos bajando por toda la geografía peninsular, hasta dar con la costa andaluza, donde no se esperan precipitaciones. En cuanto a la tendencia para los próximos días, y volvemos a la comunidad foral de Navarra, el viernes vamos a tener un día frío por la entrada de esos vientos del norte. Esperamos el viernes de madrugado por la mañana, precipitaciones que irán remitiendo a lo largo de la tarde. En cuanto al sábado, por lo general vamos a tener un buen día con ambiente soleado. Las temperaturas diurnas sí que irán en ascenso, aunque todavía notaremos ese ambiente fresco que nos dejará el viernes. En cuanto al domingo, día de cambios por la llegada de un frente que dejará precipitaciones al final del día, aunque durante el resto de la jornada tendremos buen tiempo y temperaturas no demasiado frías. Hasta aquí la información meteorológica en esta casa en Navarra Televisión, pero nos vemos en la segunda edición de Informativos. ¡Hasta luego! Van a conocer a Mauro. Mauro Rodríguez es gallego y es la primera persona con síndrome de Down que consigue por oposiciones una plaza fija en la administración pública. 54 jóvenes con discapacidad intelectual lograron el aprobado entre los 1.500 candidatos que se presentaron. Hincando los codos, Mauro ha logrado su objetivo, un trabajo para toda la vida. ¿Cuál es tu profesión? Pues mi profesión es funcionario. Es uno de los 54 afortunados que acaba de aprobar una oposición para personas con discapacidad intelectual. A estas pruebas, para trabajar en la administración pública, se han presentado 1.500 candidatos. Me preparé durante un año, estudiando todos los días. A sus 22 años, para Mauro no existen barreras. Aparte de buen estudiante, también es campeón de España de natación. La palabra que lo denomina mejor es lo de trabajo. Pronto se incorporará su trabajo de ordenanza en la Seguridad Social de Lugo. En este mismo edificio voy a trabajar las mañanas, desde las 8 y las 4. Está deseando empezar. Pues nada más, aquí lo dejamos. Les recuerdo que a las 4 de la tarde, Amaya Madinabeitia nos cuenta la información en su programa, Me importas tú, a las 8 y media, Lucía Riaño la completa y a las 11 la resume Vera Villafranca. Por mi parte es todo, nada más que pasen una muy feliz tarde.